Uno de los momentos más difíciles de la vida es, sin duda alguna, la muerte de los padres. Esta dura situación está atravesando hoy Maru Botana, 49, mientras despide a Susana, su madre. Susana estaba muy enferma, así lo había contado la cocinera anteriormente, y no pudo recuperarse. En medio de tanto dolor, su hija decidió compartir un video de fotos, que armó junto a la producción del programa Padres e Hijos, de la TV Pública. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Acompañando las imágenes, le escribió un emotivo mensaje, destacando sus mayores cualidades y agradeciéndole por su tiempo juntas. Nunca imaginé este doloroso momento, y cuando sólo lo pensaba la tristeza me mataba. Fuiste y serás mi reina toda la vida, mi amiga, mi compañera, mi consejera. Me hiciste libre, fuerte e independiente. Amaste la vida, la familia, un ejemplo de madre y abuela. Te voy a extrañar tanto, tus charlas de todos los días, tus opiniones, tu amor mamita, comenzó Botana. En su dedicatoria, también aprovechó para recordar a su hijo fallecido, Facundo, con el que espera que su madre se reencuentre ahora. Este 2018 nos jugó una mala pasada y pensé que íbamos a salir juntas como siempre tan unidas con los mismos gustos y las mismas pasiones. Mi mamita, cuánta vida vivida juntas, qué lindo verte todos los días. Mi único consuelo es el amor que te dimos. El amor que te estamos dando. Todos juntos tu familia, tus amigos. Y la certeza de que Facu te está esperando, expresó. Maru Botana recuerda a su hijo Facundo, a 10 años de su muerte, foto, Instagram. Finalmente, concluyó, mamá, te voy a amar toda mi vida y siempre estarás conmigo. Era evidente que Susana y Maru eran muy unidas, y la última foto que compartieron juntas fue con motivo del Día de la Madre, en el que se organizaron para hacer lo que más les gustaba, cocinar. Maru Botana y su madre, Susana, recen para que se vaya en paz, pidió la cocinera a sus seguidores. Foto, Instagram, recen para que mi mamá se vayan en paz, les pidió Maru a sus seguidores.